Son tiempos electorales y algunos funcionarios públicos solicitaron una licencia para contender por otro puesto de elección popular, actos que algunos organismos civiles rechazaron pronunciándose a favor de una reforma de ley que impida el abandono del trabajo. Claro que las cosas están dadas para que tengas que renunciar con tres meses de anticipación, dado que de otra forma no puedes participar en la elección siguiente. Pero bueno, tienes que definirte, tienes que cumplirle a la gente, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un proyecto y programas que den continuidad. No es pensar solamente en tu bienestar común ni en tu partido. De igual forma destacaron que existen muchos asuntos pendientes en el ayuntamiento que deben ser solucionados por el Cabildo en su carácter de urgente, tal es el caso del transporte público urbano y el rescate del centro de Cancún. Y dentro de ese juego político, al estimular a muchos de los regidores de cada uno de los partidos políticos, pues todos piden licencia y no todos son los que van a obtener cuando menos una oportunidad para poder competir y tendrán que regresarse a sus espacios. Pero dejan conflictos pendientes, trabajos pendientes, que es la principal obligación cuando formaron parte de una planilla. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.